Es lo más bonito que puede existir. Así describió Annabelle en Lord su casa luego de las muchas críticas que recibió en redes sociales. No tener mucho dinero no es lo mismo que ser pobre, sobre todo cuando se tiene riqueza por dentro, tanto mental como espiritualmente. El criticar a alguien que no cuenta con recursos económicos es un grave error, es clasista y sobre todo una clara ofensa directa, más aún cuando no se conoce la historia completa. Así le sucedió a Annabelle en Lord, una chica originaria de Machala, Ecuador, quien, luego de publicar videos en redes sociales en donde se puede ver su sencilla casa, ha recibido una ola de comentarios ofensivos y burlescos. Ella no solamente no ha sentido ninguna vergüenza por su hogar, sino que se enorgullece de él. Por extraño que parezca, a mucha gente esto le ha causado molestia. Esta situación llevó a Annabelle a defenderse de las burlas. Vivir en una casa de madera sin muchos muebles o lujos excesivos no la hace sentir menos, ya que sabe de la riqueza de su corazón. Y de esa forma educa a su hija, quien también ha ganado popularidad en sus videos. En un video en el que Annabelle se defiende de los ataques, comentó. Uno tiene que ser pobre pero ordenado. La grabación cuenta ya con cerca de 200.000 vistas y más de 10.000 me gusta. En él se aprecia como ella presume con orgullo su bello hogar, en donde a falta de lujos, reina la educación y el respeto. En otro video, respondiendo a las absurdas críticas clasistas, comentó. Para los que me criticaron mi casita, les digo que a mí no me da vergüenza vivir ahí, porque es lo más rico que pueda existir. Por lo pronto Annabelle cuenta ya con casi 65.000 seguidores, a quienes seguirá mostrando su bonita vida sin vergüenza y con mucho orgullo. Burlarse de otras personas por su condición económica es una de las formas más bajas de comportarse. Recuerda que no todos tenemos las mismas oportunidades ni privilegios, y que subir de nivel económico no es tan sencillo como solo esforzarse más o trabajar más duro. Piensa en las millones de personas que cada día trabajan de sol a sol para poder tener apenas lo suficiente para llevar comida a la mesa familiar. ¿Crees que ellos no trabajan lo suficientemente duro? Es por esto la importancia de políticas públicas en las que el gobierno incentive la generación de empleos mejor pagados, mejor educación y oportunidades para todos. Si te gustó el video, recuerda dar pulgares arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias de vida.